Mira Flores, el exclusivo distrito de Lima donde nació en los años 50 el escritor Mario Vargas Llosa. Desde 2011 inspira una ruta que recorre lugares emblemáticos que inspiraron al autor de La ciudad y los perros o conversación en la catedral. El objetivo en sí de este recorrido es dar a conocer los lugares que Mario Vargas Llosa presenta en sus obras. En cada punto del paseo que se hace todos los viernes hay placas con fragmentos de novelas del escritor. Los paneles describen la biografía del autor y muestran extractos de cuentos como Día Domingo o Los Cachorros. Pero el barrio cambia a gran velocidad de la mano de nuevas construcciones. Por más que los establecimientos o las construcciones que haya habido sean demolidas y se construyan otras, el lugar siempre va a estar. Los lugares que ha caminado, ha recorrido, el lugar donde se ha desenvuelto va a quedar, por más que se modernice todo ella. Algunos sitios sobreviven, como la casa del diplomático historiador Raúl Porras Barrenechea, donde Vargas Llosa estudió y trabajó fichando libros. A varios de los rayos juntos con su máquina de escribir con la que había trabajado anteriormente, con la Andalucía. Ahí todavía se puede caminar por los pasillos que recorrió el escritor cuando aún no soñaba con el Premio Nobel de Literatura.